Hey buenas a todos aquí WillRs comentando y estoy de vuelta con un nuevo vídeo de Black Ops 3 y estoy a punto de jugar en juego de armas, el primer modo de juego que probé de hecho en este juego a ver vamos a ver que aparece siempre detrás a ver, a ver, a ver, a ver, a ver venga, por abajo, otro que aparece por aquí venga, por abajo, ojo que ha venido otro que aparecen siempre aquí al lado madre mía uff, no me lo creo tío, no me lo creo, como me ha matado este tío ay, vale, no pasa nada están los respawns que si te los aprendes te hinchas tanto en este modo de juego como en duelo por equipos te hinchas, eh, perdón, en contra todos te hinchas a ver si aparece de aquí de la izquierda si aparece de aquí, se va a asomar espérate, vamos a por este ojo, madre mía, como has pillado compañero hay un tío ahí que no juega pero no mira por él espera un momento, como que no mira por él ojo a la, tengo mal por saco, a la ojo que viene por aquí uno a donde vas, a matar al que no juega madre mía, que tramposo por aquí vamos a buscar a este ¿dónde estás? vale, vale, me dispara un tío por la espalda el truco no te he visto madre mía, casi me ve pero aquí tiene que aparecer alguien el truco está en salir siempre de cada esquina disparando muerto aparece uno por aquí, no al fondo, no no vale, por la izquierda por aquí a ver si es un mal de ahí al fondo es el que no juega, algún tío aquí ¿dónde está? se ha desaparecido vale, por aquí está alguien no hay nadie, por aquí hay alguien aquí hay uno ¿a dónde vas? no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo compañero muérete, muérete tío, menos mal aquí viene alguien me dispara por la espalda madre mía, si tienes otro por detrás madre mía, por favor vale, es el momento, es el momento una vez que pillas el respawn, sobre todo en esta zona aquí te hinchas mira, aquí ahora aparece uno por aquí asómate el detrás salía yo vale ahora aparece un tío por aquí ahí está, que de hecho es el mismo tío aparece por aquí atrás no, aquí abajo aparece me bajo y aparece ahora aquí a la derecha, ¿no? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿de dónde estás apareciendo? aquí está vámonos otra vez que ha aparecido aquí abajo vale, ha sacado aquí el que no juega tengo un tío detrás vamos a disparar muerto vale, francotirador hay un tío aquí abajo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está, no juega este por aquí espérate, espérate ojo ¿dónde está? vamos madre mía lo que se ha llevado vale, por favor el de francotirador falla un bazocazo falla un bazocazo falla un bazocazo, no puede ser vale, subo a un sitio elevado busco a este que está por aquí viene a buscarme madre mía no sé a quién he matado tengo el cuchillo me quedan dos este por aquí ven por acá compañero ven por acá no me lo creo, me lo han quitado me lo has quitado tú me lo has quitado tú no puede ser justo tiene las maderas ahí de pistola no puede tener un francotirador o un bazoca no, ojo madre mía que te pincho vale, aquí tienen que haber más gente voy a ir a puños este que está abajo que no juega no, no, este no puede ser tan guarro de matarle no, 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 no tiene que ser alguien que se mueva tiene que ser alguien que se mueva uy, aquí he visto unos pies uy, qué pies uy, qué pies uy, qué pies ojo vale madre mía madre mía está escondido detrás porque estaba a punto de morir y he dicho esta es la mía madre mía ha sido como súper súper express, ¿no? lo que hace este el puño es que quita como un 80% de vida más o menos entonces a poco que te toquen un pelín ya matas je increíble y cuando te acuchilla no te matan a puñetazos te bajan la te bajan un rango del nivel de armas pero bueno espero que os haya gustado si os haya gracia que lo votarais a ver si ponen más modos de bonificación como rebote a rebote y cosas así y nada, lo he dicho un saludo a todos adiós